Hola a estas fanáticos de la WWE, aquí está Aeyon, atención de la noticia, WWE busca una diva mexicana entre las presentadoras del clima, oh yes, hasta yo, dibujo una esposa tras ella, una mujer, un mujerón como eso, peligrosa, venenosas, bueno, la división de las divas ha sido una revolucionada para permitir que las luchadoras puedan en verdad mostrar sus habilidades atléticas y no solo lucir su atributo físico y mini luchas de dos minutos, sin embargo, WWE, específicamente Vince McMahon, sigue con la filosofía de atractivo visual, es lo más importante y algo que es parte de la razón de la respuesta del público a Lana, quien lo funge como ballet, pero el aficionado está a gusto con ella, a punto de gritar, we want Lana, y cuando Rooster la mandaba a cocinar, tú vamos a ver que Lana es una, una sexy, sexy, sexy mamacita, bueno, es por ello que Vince McMahon quiere que Lana, quiera una Lana más, pero ya, ya rusa, sino latina, que pueda hablar tanto inglés como español, si bien Sarah Stuck pudiera, podría ser su opción lógica, la idea no es la luchadora, sino una solo ballet muy atractiva, sin importar cuánto pueda aprender sobre la lucha libre, así es, ahora habría las clases de divas de los McMahon, le permitió a Triple H TNW, las que luchan, y las que son las viejas escuelas McMahon, McMahonmonia, McMahonmonia, no sé cómo le voy a decir, McMahonmonia, ahí lo escucharon muy bien, lo saben muy bien, porque todo el mundo conoce, todo el mundo conoce a esa chica, la del tiempo, la del medio, que está peligrosa, todo el mundo quiere ver el tiempo, ahora todo el mundo quiere estar en México, bueno, yo no lo juzgo, no juzgo a Vince McMahon, que quiera, quiera tener otra diva, y más si es latina, y sexual, así como ella, que tiene tremendo físico, y ahora mismo está trabajando por Televisa, Monterrey, pero, quién sabe si un día de esto, regresa a la WWE, uno nunca sabe, Vince McMahon, bucle físico, tiene que ser, a los hombres le gustan bien fuerte, a las mujeres bien con, con tremendo culazo, disculpen la palabra, eso les paro más de la WWE y yo, y, como ustedes les gustan a las mujeres, como Vince McMahon, o como, no sé, les voy a comentar como a ustedes les gustan, nos vemos hasta la próxima, y, say yes, yes.